Esta audiencia es un hito histórico en la comisión y es un hito también para los familiares de los desaparecidos. Desde la perspectiva de género de estos casos hacen parte mujeres y niñas desaparecidas que sufrieron tortura y violencia sexual, una intolerable violación de derechos humanos que sigue siendo invisibilizada en las desapariciones forzadas. Y en todo lo que significa la desaparición forzada, en primer lugar para las víctimas, pero también para los familiares. Y dentro de los familiares lo que significa la búsqueda que realizan las mujeres. Cuando se habla de desaparición forzada y mujeres, muchas veces se ha dicho, bueno, las mujeres desaparecidas. Pero la Comisión Interamericana, y estamos trabajando en eso, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, habla también de las mujeres buscadoras. Me parece muy importante hacer visible la labor de las mujeres que buscan, las mujeres que buscan justicia y las mujeres que de alguna manera, por un afecto de lo personal, han hecho de la búsqueda un asunto político. La información sobre la magnitud de las desapariciones forzadas es bastante dramática. Y a veces perdemos la humanidad de la situación y los números. Y quiero agradecerles, y quiero agradecerles la visión de las personas, las personas que han desaparecido. Y también quiero reconocer los testimonios de los de ustedes que también han perdido los miembros de las familias. Nosotros vamos hacer lo que podemos para fortalecer la lucha que tienes en encontrar la verdad y en obtener la justicia. Y para que puedas mantener la memoria alive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!